Como ya sabéis, ya llevo un largo tiempo jugando Yandere Simulator Pero todavía no he conseguido deshacerme de una persona sin que me pillen No puede ser, Iker, no puede ser tan difícil ¿O sí? Así que en este vídeo por fin voy a conseguir matar a la pelochicle sin que me pillen No va a ser nada fácil Vale, pues empecemos otra vez el modo 1980 De los años 80 Ok, no hay tiempo que perder, vamos a ir ya al cole Ok, ah, míralos ¿Cómo no? ¿Cómo siempre están ahí al principio para que los vea, no? Pues mira, sí, eso me da más ganas de matarte, que lo sepas Ok, como podéis ver tengo la reputación 10 O sea, 10 puntos de reputación, así que vamos bien Creo que teniendo 10 puntos de reputación es cuando lo que me permitía como llamarla y decir que me siga, ¿no? Como una buena amiga que soy, obviamente Y mira estos ¿Os creéis como guays o algo? Pareces como una copia barata de Elvis Sí, barata, que me miras contigo, la verdad Pelochicle, ¿qué tal tu último día? Tu, uno de tus mejores días del cole Bueno, después quiero que me sigas, ¿vale? Porque vamos a comer el almuerzo juntas Sí Oye, ¿pierdo reputación si mato a la gente? No, ¿verdad? No es nada malo matar No lo digo en serio, porque si no después voy a tener que hacer un montón de tareas otra vez para los demás Porque soy, mmm, soy esclava al parecer A ver, ¿qué queremos estudiar hoy? ¿Qué nos puede venir bien? Yo creo que, uh, educación física puede venir bien Necesitamos fuerza para llevar a un cuerpo Digo, para estar sanos, ¿no? No, ¿cómo? ¿Y qué era, qué? Creo que ya es hora, creo que ya es hora, oh my god Vale, pelochicle, mmm, ¿cómo te digo esto? Eh, vas a morir Sí, vas a morir Voy a preparar todo Como un maldito loco, Dios mío Espera Ah, vale, aquí Y si me ven con esto, ¿me dicen algo? Oh my god, sí, sí, sí Oh my god, ¿qué? No es hora de limpiar Eh, puedo limpiar lo que me dé la absoluta gana Piñato del culo Esta es la clase, vale, la llevaré como por aquí Y aquí la voy a matar Dios mío, no, gente, estoy muy mal ¿Cómo que? Menos cinco pu... Ah, no, sigo teniendo la reputación diez Ok, me van a bajar menos cinco puntos después Ok, vale, hay que aprovechar Vamos a preparar todo aquí Obviamente para comer el almuerzo con la peluchicle No queremos nada malo para nadie Bonito, ya estoy preparado Para limpiar el cadáver Digo, para limpiar el baño Como buena persona que soy Todo el mundo está comiendo Y yo soy la mejor estudiante Y voy a limpiar el baño El baño escolar Que normalmente... Literalmente ir al baño ¿Qué? ¿Qué? Para de mirarme Me voy a decir maldito pervertido Míralos Encima coméis igual Sois robots, ¿verdad? En este vídeo voy a conseguir matar a la peluchicle Sin que nadie me pique ¿Ya está? ¿Sí? O sea, es que aunque me cueste 70 horas Que espero que no Porque mañana tengo universidad Y tengo que dormir Vamos a por la peluchicle Ok, además creo que lo tengo que hacer rápido, ¿no? Porque se cansa Pues bueno, dentro de poco vas a descansar En paz Para siempre Oh, me saludan todas ¡Qué majas! Bueno, vamos a matarte Sígueme Te voy a enseñar algo súper guay O sea, súper increíble Bien, sabe correr la pelotuda Ok, pues se va a tener que matar aquí Fuera Ok Oh my god, oh my god, oh my god No sabía que iba a ser tan rápido Ok, ok, genial Súper bien Súper normal Ok, ok Aquí me está ¿Me puede ver todo el mundo? Viva la vida Ok, te vamos a llevar Aquí Oh Seguro que aquí no te ve nadie Corre, corre Lo tengo que llenar rápido Lo tengo que hacer todo rápido Ok, increíble 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 O sea, wow Ah, bueno, ahora yo no sé Qué voy a hacer con el cuerpo Antes que nada Vamos a limpiarnos Vale, no me puede pillar nadie Oh my god, oh my god Oh my god Oh my god, oh my god, oh my god Había gente detrás Que no me puede pillar nadie Hasta que llegue al gimnasio Oh, oh Como me pille el detective Bueno, ¿qué va a hacer? Saltar la valla No, no, no Ah, eso, quédate parada Si quieres ¿Qué cocha? Ah, y tú te quedas parada Ok, no, no me ha dejado correr Ah Se ha tomado su tiempo el pelotudo, eh Vale, pues al parecer El detective es el único Que tiene como Visión de águila Vale He buscado rápido Cómo Usar las bolsas de basura Porque no voy a poder llevar aquí un cuerpo Y que lo vea todo el mundo Bueno, en verdad Si llevo una bolsa de basura en forma de cuerpo No lo No va a sospechar nadie Pero vamos a preparar las bolsas de basura Antes que nada No hay Ah, mira Sal de arte Ok, necesito Eh El masking tape Espero que por tener Un poco de cinta No me digan nada Ok Dejamos esto aquí Ah Lo he cogido Pensaba que había cogido Bueno, espera Tal vez tengo que coger primero las bolsas de basura No sé, vale Estoy aprendiendo a ser un asesino No, no soy profesional como todos vosotros Que ya es Te lo juro Que no te clavo a ti las tijeras en la cabeza Oh my god Vale, creo que tengo que ir al cooking room A por eso A por las bolsas de basura Vale, vale, vale Se supone que ya debería Ah, vale Ahí estaba, ¿no? Ahí estaba la opción Craft body bags Vale, ya las tengo 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 Ya lo tengo Ok Y lo voy a llevar a donde antes Lo malo es que si dejo las cosas ya aquí No va a ser un poco sospechoso Vamos a dejarlo dentro de un baño Por si acaso No sé No sé si eso va a ayudar Pero bueno Vamos a dejarlo aquí Si alguien viene y ve eso Es para la basura Dios mío Ok, genial Vale, vale Vamos a preparar todo Vamos a preparar todo Vamos a preparar todo Normalmente estarán pensando como ¿Por qué corre esta pelotuda? Pues porque quiero matar a alguien ¿Por qué más? Ok, lo malo es que ahora va a estar todo el mundo aquí fuera Espera, ¿puedo pasar el tiempo, no? Creo que puedo hacer que el tiempo pase más rápido Vamos a hacer que el tiempo pase más rápido Es que nadie respeta aquí que yo quiera matar a alguien Es como si tú quieres hacer algo Yo te respeto ¿Ok? ¿Por qué no me dejas matar a alguien? Si eres una persona que no entiende el sarcasmo Y estás viendo este vídeo Seguramente estarás traumatizado De lo que estoy diciendo Es sarcasmo Ok, gente, por favor Y la última cosa que tengo que llevar Oye, me está oyendo todo súper bien Es que soy profesional Soy profesional ya Lo sabemos todos Creo que... ¿Lo puedo dejar esto preparado? Tipo aquí Mira, encima ni se cae Se queda ahí Perfecto Ah, espera, tengo las... Tengo también las bolsas de basura ahí Oh, my God Este es el plan perfecto Eso es increíble Es que, gente, por favor Qué mejor tutorial Que ver a Iker Unzu Jugando Yandere Simulator Tengo que dejar de decir eso Porque es que siento que me voy a salir en las noticias Youtuber loco Empieza a jugar un juego En el que tienes que matar Para conseguir la atención de tu cross Lo siento Me lo pedían mis seguidores ¿Ok? Me persigue la peluchicle Genial Vamos Venga, ven Ven aquí Ven aquí Venga Quien quiere hamburguesa Venga, vamos La hamburguesa de la que voy a crear con tu cuerpo Pero tú a... Vale, ok Vamos Uf, uf, uf Upsi, topsi Ay, has sido sin querer Uy, es que quería enseñarte algo Pero... Uy Vale, vale, lo tenemos que hacer rápido Que no hay tiempo para bromear Como nos pille algo aquí Ehm... ¿Nos pille algo aquí, he dicho? Bueno, te dejamos aquí en medio mundo Ah, mierda Que también se quedan mis pisadas Fuck Ok Vale, genial Ok Ehm... También tengo que limpiar mis pisadas ¡No! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Qué has visto? ¿Qué hacías mirando en el baño de las chicas? Eso es preocupante No... Ha visto el dead body Es que claro, yo lo dejo aquí Oh my god Mira mi cara de psicópata ¿Cómo no van a sospechar de ti, pelota? Oh my god ¿Qué? Estoy tirando la basura La basura de amiga que tienes Ah, mira Tú lo que querías es ver Ok Sí Arrestada por quien? Por el pelotudo ese En fin No puede ser tan difícil He buscado una manera más rápida De cambiarnos de ropa Y de ducharnos Sin tener que ir hasta el gimnasio Porque siento que será una desventaja increíble Voy a buscar A ver si está por aquí Porque creo que sí Ahí tenemos que hacerle las... Tengo que hacer esto Y creo que ahora no la voy a matar Creo que ahora la voy a dormir Porque estamos muy cansados todos Porque vamos al coli Y hay que estudiar mucho Con un extintor Dios mío Porque creo que eso no deja sangre Oh my god Encima justo está ya ahí sola Mira, con esta bolsa Te voy a matar después Ok ¿Esto era lo de antes? No, es que al parecer hay como dos Ok Bueno, me robo esto Bye bye Gracias Ah, vale Si tengo que ir al workshop Creo que el workshop también está aquí arriba Así que Perfecto Craft body bags Ya tenemos las bolsas perfectas Para meter a un cuerpo ahí Como una persona normal Vale, qué bien que no hay gente Hablando Solo pasa por hablar Siempre que hablo Aparece alguien con el pelo pintado Tírate por la ventana La tienes delante Rapito, boludo Pelo brócoli Come on Venga Ah, y se pone a ver las flores Te meto a ti En las bolsas ¿Sabes qué? Bueno, ¿sabes qué? Voy a pasar No me importa Y como una persona normal Pasa Ok, le voy a dejar aquí como antes No sé si eso cambia algo Pero no me voy a arrasar A hacer todo esto otra vez Vamos a intentar con el extintor Todo el mundo lo haría con... Ah, mira, ahí está aquí Es que es perfecto Y yo ahí intentando En fin No, qué cucha Literalmente Ni lo había cogido todavía Que tú eres el futuro No me parece ¿Por qué no Se lo tiras en la cara? Ups Pensaba que tenías fuego No sé, conchudo A ver que ya matara a mi amiga Vale, no Vamos a una excusa Una excusa siempre funciona, ¿no? Sí, exacto Bien Ok Literalmente como la última vez O sea, siempre se cree Mis mentiras La pelotudita Después que ocurren Asesinatos en su cole Vamos a ver si hay una pelotuda Como directora Vale, entonces sí que me tengo que fijar Muy bien Antes de coger un extintor O acercarme a un extintor Porque al parecer Ven el futuro en este juego Ok, vamos a hacer que el tipo Pase más rápido Porque necesito que todo esto Este vacío Para poder meter el extintor O no lo meto Vale, lo que tengo que hacer es Entrar al baño Ella dirá No, yo ahí no voy a entrar Y mientras está yendo por detrás Ir y pegarle Y que eres sus mejores planes de asesinato Por favor Ok, venga rapidito Ok, he leído Y me ha parecido muy interesante No sabía que el juego iba a ser tan Avanzado en eso Pero como ya sabéis Después de la segunda clase Hay como un momento En el que todos empiezan a limpiar Entonces He leído Que puedes llevar El cuerpo En una Bolsa de basura Porque es como muy normal En ese momento Que la gente lleve Bolsas de basura Porque todos están limpiando Menos yo, obviamente Vamos a hacer la clase Y así la puedo llevar En medio de todo el mundo Ok, ves Ahora son las 3 y 30 Y todos empiezan a limpiar Porque no tienen nada mejor Que hacer con su vida O sea, si pueden limpiar el baño Porque eso sí que sea horrible La cosa es que ahora No puedo entrar aquí, ¿no? O sí Fuck Fuck Si va a ese baño de ahí Y los va a encontrar Las bolsas de basura Mierda ¿Debería haber matado antes? No sé Quiero ver Quiero ver si ve algo raro O si solo ve como Bolsas de basura Y ya está ¿Ves? Bolsas de basura XL Tamaño Humano Oye Ya lo has limpiado Hija mía ¿Qué te gusta? O leer eso En fin Pues nada Quédate ahí Disfruta Vale, en este baño No hay nadie Y hay un extintor Vamos a hacerlo aquí Vamos a hacerlo aquí Ok Necesito encontrar la pelo Peluchicle ¿Alguien ha visto la peluchicle? No es porque la quiera matar Quiero hablar con ella Quiero darle un regalo Mira, ese pelotudo Literalmente no tiene una vida O sea ¿Qué concha haces? La definición de Pervertido Es ese pelotudo De ahí ¿Dónde estás? En cámara Hola ¿Qué tal? Eh Quiero enseñarte algo Súper Increíble Eso ¿Me está persiguiendo? Vale Ok Vale, pero no hay nadie Oh, sí que está Tío Señora Vale, ¿sabes qué? No Vente Vente a otro sitio Ese sitio estaba un poco O sea, no Quiero coger las bags Oh my Bueno Primero tú Hola ¿Qué tal? Te puedes no poner a bailar Estoy intentando hacer un asesinato Que no quiero que bailes delante de mí ¿Quieres que te mate a ti? Bueno, vale Me aparto Ah ¿Qué es lo que se ha quedado ahí? Atrapada Wow ¿Necesitas mi ayuda? Ah Ah, vale Te vas a poner a bailar otra vez Voy a subir Y lo voy a dejar en el baño de arriba Un baño en el que no haya nadie ¿Tan difícil? Espero que no se vaya a las 4 de la tarde a casa Porque si sí Se va en 2 minutos Ok, ¿ya se han ido? ¡Ya se ha ido! ¡Ya se ha ido! ¡Ya se ha ido! Ya se ha ido Viva la vida y viva todo el mundo Ok ¿Dónde está la pelo rosita? ¿Por qué esos son amarillos? Ok, ahí está Ahí está Ahí está Ok Creo que sí Creo que esta es la vez Creo que esta es la vez Que lo vamos a conseguir, gente Oh my god, ahí está Hola ¿Qué tal? Hola Necesito un favor Necesito que me sigas Es como la cuarta vez que te lo digo hoy Pero esta vez sí que es importante, ¿ok? Que ya tengo el plan para matarte Vale, ¿cómo voy a hacer esto? Ok, ahora ya me va a decir que no quiere ir por ahí Ok, yo lo cojo esto Y la mato 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 La madre que me parió La madre que me parió Dios mío, esto es demasiado visible Corre, corre, corre Pero rápido Corre Una cosa de su madre Oh my god Esto es súper estresante Lo odio con mi vida Entra Ay, yo sí que estoy llena de sangre Vale, eso no lo sabía Eso no estaba dentro del plan La ponemos en la bolsita Te regalo porque ya casi es navidad Y yo la quiero regalar La cosa es que ahora Primero Tengo que dejar las bolsas de basura Y segundo Nadie me puede ver así Oh, Dios mío Me siento en misión imposible, boludo Dios mío Sí que es misión imposible Porque está llena de gente Por ahí no puedo Fuck me Esto es horrible Yo no quiero hacer esto Fuck, nadie me puede ver Esto es horrible Dios mío Esto es horrible Lo estoy pasando fatal Vale, vale No estoy muy lejos No estoy muy lejos Todo tengo que entrar por esa puerta de ahí No, no, no No me veas No me veas No me veas Ahí me estaba viendo por detrás Ok Corre, corre, corre Oh my god Lo he conseguido Oh my god Lo he conseguido No me lo puedo maldito creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Te lo juro que no me lo puedo creer Ok, a ducharse Venga, rapidito No tenemos todo el día Corre, corre, corre Corre, qué estrés Corre, corre Corre, rápido Venga No queremos tener Un pelo increíble Solo queremos Estar bien Vale, y ahora me tengo que deshacer de la ropa Dejo la ropa aquí Voy a dejar la ropa ahí por ahora Y vamos a tirar a la... Vamos a tirar el cuerpo Creo que sé dónde tirarlo Ok, ahora de verdad Esto sí que es ahora Lo más complicado Oh my god Ok Esto es literalmente lo más horrible que he hecho en mi maldita vida Oh my god, oh my god, oh my god Espero que nadie me... Espero que nadie... Espero que nadie me vea Espero que nadie me vea Oh, espero que no les parezca raro Estoy limpiando No, tío, eso... No, oh my god, gente No, 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 no That's weird Ah, vale, vale That's weird Pero no pasa nada Es raro, sí ¿Y qué? ¿Quieres ser tú el que está ahí dentro? Es una alfombra ¿Qué más va a ser? ¿Un cuerpo? Oh my god Gente, de verdad Oh my god Just fucking stop, you know Oh no, están, están ahí Están ahí, están ahí Creo que la tengo que tirar por ahí Pero bueno Oh my god Lo he conseguido Con menos 35 puntos de reputación Pero lo he conseguido A eso tengo que deshacerme de la ropa También la tengo que tirar ahí Me refiero para que hay mucha gente aquí Hay mucha gente, tío O la puedo lavar también Pero creo que es más fácil deshacerme, ¿no? Eso sí Si ven la ropa con sangre La he cagado Ok, tengo que tener mucho cuidado ahora Ahora sí que tengo que tener muchísimo, muchísimo, muchísimo cuidado O tengo que esperar hasta un momento En el que no haya absolutamente nadie ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a hacer que pase un montón el tiempo Hasta que no haya nadie ahí Hasta que se vayan estos, ¿sabes? Tampoco es tan difícil no estar aquí Ok, eh, os podéis mover, boludo Eh, pues voy a limpiar mi ropa Siento que es más fácil Porque al parecer estos pelotos no se mueven Pero voy a primero asegurarme que sé a dónde tengo que ir Vale, sería venir por aquí Ir todo recto Y aquí Ah sí, ir todo recto y a la izquierda Es aquí Ok Creo que lo puedo hacer Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo A ver, tengo que esperar Me viene alguien por ahí Sí, viene alguien por ahí ¿Te imaginas que ahora entra al baño? Sería lo peor Ah, se ha quedado mirando Esa estatua te quieres quedar mirando, de verdad Ok, creo que no viene nadie Corre Oh my god Ok Run Corremos 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 Oh my god Oh my fucking god No me lo puedo creer Insertar Activar Gracias Wow ¿Cómo gira, eh? ¿Cuántas vueltas da? Ok, creo que ya estaría Creo que ya estaría No me lo puedo creer Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Vale, al parecer todo el mundo se ha ido a casa Ok, genial Gracias 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 Y gracias Y gracias Y gracias Misión completada Una pelotuda menos En el mundo Menos 35 de reputación No sé qué voy a hacer con eso ¿Me puedo ir así a casa? Como ahora Todo lo fastidie El detective del culo Por favor, dime que puedo salir con esto Vale Puedo Genial No me lo puedo creer, gente No me lo puedo creer Oh my god, no Tengo que deshacerme del extintor ¿Qué hago con el extintor? Dos mil años más tarde Vale, acabo de buscar Y lo que dicen es que puedes Creo que puedes echarlo otra vez En el... Básicamente donde he tirado el cuerpo Pues ahí Oh my god Esto es mala idea Vale, ahora sí que no me puede ver nadie Ahora sí que no O sea, literalmente antes Podría haber escapado Pero esto lo ven a distancia Esto es estresante La concha de su madre Oh my god, oh my god, oh my god Esta me puede ver, esta me puede ver, esta me puede ver No me lo puedo creer Ok, aquí estoy bien Aquí estoy bien ¿Qué pasa ese pelotudo? ¿Qué pasa ese pelotudo? Rapidito Date prisa Que tengo un arma con sangre Ok Respeto Espero que no viene nadie La... No me lo puedo creer Ah no, no era para aquí No era para aquí Era para allá Soy como pelotudo Y siguen ahí los Elvis ¿Qué hago? Ok Vamos a cerrar la puerta Y vamos a... Intentar ¿Cómo hago que los Elvis se vayan de ahí? Oye Elvis Gente, ¿hasta qué hora os quedáis? Hola ¿Eso es lo que hacéis todo el rato? ¿Qué hace la gente a las 6 de la tarde en el cole, boludo? ¿Eso es normal? Ok Vamos a llevarlo Vamos a intentar llevarlo igualmente Ok, vamos a intentar llevarlo por aquí Vamos a intentar pegarnos como lo máximo posible a los arbustos No, 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 no Era broma Era broma Era broma Oh my god Rápido Rápido Por favor Déjame Por favor Por favor Ok, no me lo puedo creer gente Ahora sí Ahora sí Vale, como no pone nada No sé si arriesgarme e irme O esperar Creo que son 5 minutos Creo que voy a esperar 2000 años más tarde Vale Me he interrumpido Me dice que el día de cole ya ha acabado Y vale Me tengo que ir a casa Después de irme a casa Me encuentro con senpai Y tal, tal, tal Lo sigo Y me voy a casa Ok No ha acabado el incinerator este Para de quemar las cosas Así que no sé cómo Qué va a pasar Logro completado Ataque No me lo puedo creer que esté tan feliz De haber completado De haber atacado a alguien Sin que me pillen Deshacerme del cuerpo De la evidencia Estar completamente limpia Que nadie sospeche Otra vez todo el mundo sospecha Pero bueno Ya está Es lo que quería conseguir Y bueno Espero que os haya gustado este vídeo Si queréis otra parte de Yandere Simulator Decídmelo en los comentarios Y os veo en el próximo vídeo